Hey peña y bienvenidos al segundo vlog del día. Esta vez sentada porque como contesta mañana de madrugada entre lágrimas y cosas muy deprimentes pues me echo polvo a la rodilla y estoy haciendo un poco la morición. Por favor recen por ella. Y bueno cuando bajo rampas es un sufrimiento, cuando la subo, sufro por lo tanto, pero sobre todo al bajar cuando estoy muriendo. En principio parece que sí, pero luego es como de no, han muerto para siempre. O sea, terrible, fatal, estoy haciendo gran publicidad al camino vaya. Pero bueno es culpa mía porque no entrené. Pero bueno chavales, estamos aquí en Finisterra, el fin del mundo y donde está el fin del camino de Santiago versía en Finisterra. Me miran a la gente como si fueran unas gilipollas, pero bueno. Y esto que veis aquí es básicamente el fin del mundo, del mundo medieval y de hecho antiguamente en los mapas, cuando se creía que el mundo era plano, lo cual no es muy distinto a lo que pasa ahora. Pues en los mapas se haría dibujar un dragoncito al final en plan de aquí hay dragones, aquí no hay nada. O sea, aquí pasa el barco y haces la munición, no hay nada más. Y detrás lo que habéis visto al principio del blog es el faro de Finisterra, que ahora mismo creo que no está funcionando ni si se puede entrar, pero es súper importante porque en invierno, aunque esto lo veáis ahora súper tranquilito, el agua se pone súper loca. Bueno, no se me escucha, pero bueno, se pone súper loca y hay muchísimos neufriacios con muchísimas víctimas. De hecho, creo que aquí sucedió lo del famoso caso del Prestige, y de hecho he visto un bar llamado así, lo cual me ha parecido un poco siniestro. Pero bueno, sí, o sea, aquí donde lo veis esto se pone de la locura y por eso lo llaman la Costa de la Muerte. Y aquí se ha vuelto como algo bastante icónico, a pesar de que sea algo muy triste que pasa en realidad. Ay, mira la gente, qué mal fario. Y bueno, no puedo bajar más trabajo al true fin del mundo porque tengo la rodilla in the seat y las bajadas me destruyen, pero he estado en el mojón de los cero kilómetros, es decir, el fin del mundo. El mojón es como estos obeliscos chiquitos en los que pone como la distancia a la que estás de Finisterra o desde Santiago. Entonces pues sale como el kilometraje y tal. No puedo poner una foto creo porque no sé si puedo editar. Esto a lo mejor sí que puedo, no lo sé, pero bueno, el mojón es eso. Si no, lo buscáis, aunque a lo mejor os aparece una caca porque también significa caca. Qué bonito termina el vlog. Y bueno chavales, vamos a ir cortando porque la gente está subiendo y hablando y colándose mirándome. Pero bueno, tranquilos, estoy más contenta que esta mañana, así que no preocuparse. Chao, chao.